Música Música Jajaltequito linda No se prenda en mi corazón Yo te vengo a cantar este son Porque eres mi única ilusión Soy un jajaltequito Música Nacido en este bello lugar Yo te vengo a cantar este son Con las letras de mi corazón Te pido que me perdones Con las letras de esta canción Son dedicadas para ti Nacidas del corazón En este mundo para mi Toda mi vida es para ti Sufro mucho vida mía ¿Por qué no dices que sí? Música 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 Vengo a cantarle a mi amor Nacido en este lindo lugar Música 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 Música